Traje sin ropa interior Traje sin ropa interior Me dice que quiere peligro Que se lo haga en el aventador They're crazy Ay, la nene cara le gusta ser mala Hasta el que la señala la quiere envolver Oye, esto le resbala, a ninguna la iguala Somos de perro y no nos dejamos joder Cogelo easy Pégate Pégate Así Déjate Easy No la pongas tan difícil Esto es easy Esto es fácil Pégate 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 Déjate Esto es easy No la pongas tan difícil Esto es easy Esto es fácil De seguro se da, seguro no, y si se te olvidó Mami, adivina que murió El que te dice te perdió El angelito que tú le esperiste a Dios Dice que tú estás dura, entonces dale Te estás buscando que por el pelo te jale Estoy esperando, mami, que tú te resbales La que goces cuando te lo ves tú y sufras cuando se te sale Nadie te baja del tontem Lavar el bici y suquen Que anda encendí en la Mercedes-Benz Si tú quieres cogerme rehén Que si te hiciste el culo en la teta quieres que te den Mami, ya yo te ubiqué por esta Rápido tú me montaste caso, dime cuándo es que es la vista Y yo te voy a pichar por monquisita Y si quieres vuelvo a la conquista Yo soy tu capricorn y tú eres pisi Y yo no soy tu que lo viví pero te monto en la bici Que todo sea por la crisis Que en este caso bebecita se llama la bella crisis Tú sabes pa' ti nunca estoy bici Pero cógelo bici Que tú eres más mala que lo bici Pégate bebé y tú dame un quisi Que si tú eres en Dallas y porque tú te llamas lisi Dale mami, tírate un paso A lo malo no le haga caso Vive la vida con cero atraso Y quédate soltera, hazme caso Sal pa' la calle baby, revela prisa Y del bobo ese mijo, olvídate Vente conmigo y desacatate Y si jode mucho, dedicale este boqueo Después de contener la calentura Yo sé que te obras de deseo Cada día te pasa tan madura Y yo contigo encerrado en el deteo Cuando el LL alpegue Te voy a enseñar como se baila reggae Saboreando la completa coge fuego la paredes Cuando hago acero mi luz no muere Pégate y no frene En un microespacio te aplico los poderes Se me hizo la lista, la conocí por Insta Un poco en la vía y se que se despista Tuve que partirla como falto con esta pista Yo le hice de todo y ahora hasta que no registo Pégate así, déjate que estoy easy No la pongas tan difícil, esto es easy, esto es fácil Pégate así, déjate que estoy easy No la pongas tan difícil, esto es easy, esto es fácil El role me dijo el tiempo de perreo La gata, la máquina, el bellaqueo Yo no jangueo con todo esto falsero Fue que me acostumbré en la cuenta a ver los 9-0 Y si soy el baby de la Missy Están mordidos porque los tenemos en crisis Iban a cien pero los paseo en bici Yo soy la Dida, ustedes solo son la Yeezy Dímelo, ay, cambiando el flow siento que vuelo Es del niño soltero Siempre ando con prisa, nunca lo espero Si eres número uno, cabrón, pues yo soy el cero Amo pa' la gata, pónselo a pesar Hey, sin botella y no hay de más Se me puso traje sin partir la condena Tú me viste soñando con que lo suya le da Te veo mali con el poncho Sigo empichándome, no me poncho No me pillan dormido por más que ronco El trastole rojo como el de la Jersey de Toronto Ninguno me llega a la suela en las pompos Número uno en la espalda como MacReady Las Black Mamba son de KV Ando con mis dos baby, la miter lady Ponte freaky y te muerdo una nalga como Michelle Lewis Matando en la liga a Flo Patrick Ewing Una role y no noto el ritmo Las pastillas no las dividimos En directo pa' los barrios finos Esta papi es lo que nos conocimos por Tinder Hicimos trisón y nos faltamos en Jerry Fringer Otro boomer de Barry Bung Yo lo pongo a dormir como C.O.P. Cubana a mi lado y cubana en él en la bola Muy bien bomba en la huir y le doy tapón Con un piquete bien cabrón le acabamos la película J.B.O.K. Una visión, Quintana Es que sabe sabe como dice T.O. Ella dice que está puesta pa'l tiroteo Y quiere portarse mal como en los videos Abre la puerta Yo corre con la cuenta ando con el oso Más caro que los cosos tenemos gente Y la precio se siente Cabrón no nos hablen de luz tenemos la corriente Aquí lo que se fuma es Chris como un criminal baby Tu gatito viste completo de Old Navy Ese cuerpo tuyo te respeto Ahora tenemos roles y también AP Brilla loquilater, carremate La baby mando su ubicación Música pa'l yate Prende un bate La baby es loca con mi canción Siempre que la veo, que la veo Ando con las amigas activa Doy tu apuesta pa'l mismo sateo Ella se pegó y me decía así Pégate Pégate Así Déjate Déjate que estoy Easy No la pongas tan difícil Esto es easy Esto es fácil Pégate Pégate Así Déjate Déjate que estoy Easy No la pongas tan difícil Esto es easy Esto es fácil Me sigue o no me sigue todavía It's it the remix Jeyko Jeyko Dímelo EY Jeyko Jeyko y el corteo La Presión Dímelo Osu Dímelo Gustavo Dímelo Gustavo Directamente desde Nibiru Ozuna Y la Presión Tyco Enuy Easy Trimax It's the real Rondon Get a Nvidia Atención Y ahora tengo todo, todo, porque no estabas y solo era en mi almohada, solo quiero en mis brazos, tenerte, abrazarte, darte besos en la frente y demostrarte que soy un buen hombre. Tú tienes todo lo que yo quiero, tienes lo que me pone mal, lo que me pone mal.